La verdad, hemos hecho una gran pretemporada, el equipo se ha fortalecido mucho, han llegado grandes refuerzos, nos hemos sentido muy cómodos y muy fuertes, así que pienso que esta final obviamente va a ser una final dura como la de la vez pasada, somos conscientes también de los errores que cometimos y también somos conscientes de nuestras virtudes y sabemos que tenemos grandes posibilidades para salir campeones. Bien, bien, los muchachos llegaron muy bien, Cristian, Casierra, Bolívar y Robin, llegaron en excelentes condiciones, han hecho una muy buena pretemporada como el resto del grupo, llegaron en excelentes condiciones y bueno, mañana van a tener la oportunidad, tanto Cristian como Robin de poder estar con el grupo y Casierra y Bolívar pues por tarjeta amarilla no van a poder estar, pero llegaron en un muy buen momento todos, son grandes jugadores con una calidad cada uno de ellos, llegaron muy bien en la parte física, técnica, mental, son jugadores que le van a aportar cosas muy buenas al Deportivo Cali. Yo pienso que no es una revancha, es una oportunidad más donde nosotros vamos a estar otra vez en el centro de la escena, donde vamos a poder demostrar que tenemos un equipo de mucha categoría y obviamente uno tiene la espinita pues de la final, pero sabemos que los partidos son distintos, que va a ser otro momento y bueno, esperamos salir muy concentrados y hacer las cosas muy bien. Yo pienso que vamos a esperar un partido muy similar a lo que vimos en la final, creo que Nacional ya tiene como una identidad de juego, pienso que tenemos que estar muy concentrados, que va a ser fundamental la pelota quieta, la concentración lo que va a ser a favor y en contra y no, creo que con concentración y haciendo un gran trabajo táctico las cosas van a salir muy bien. Con todo el respeto por usted, yo creo que eso admite el debate, ¿no? Por ejemplo, llama la atención que Jefferson Duque haya hecho siete goles, la mitad de los goleadores del fútbol colombiano y sin embargo Nacional fue el equipo más goleador en todo el año. Entonces, yo creo que eso es de opiniones, respeto mucho la suya. Personalmente considero que Lizarazo es un jugador excelente, con grandes condiciones y el año pasado para mí en lo personal era un reto tratar de limitarlo o entrenar al equipo para que lo limitáramos a la menor cantidad de posibilidades de gol. Y el haberlo conseguido fue muy gratificante para nosotros y al final nos dio grandes posibilidades de ganar el título. Entonces, lamento mucho lo de Lizarazo. Es nuestra idea siempre de enfrentar al mejor equipo posible y la verdad y de una manera genuina quisiera que estuviera en el partido. Sobre Cristian Marrugo, no creo yo que voy a descubrir la gran carrera profesional que ha tenido Cristian, lo influyente que era en el juego en su último equipo en Colombia, en el Tolima y en México. Yo creo que considerando las circunstancias, seguramente que aprendió muchísimas cosas, mejoró como profesional y como jugador de fútbol y seguramente que mañana va a ser un jugador muy difícil de contener. Muy bueno para el fútbol colombiano tenerlo de regreso a Cristian, porque entre mejores jugadores tengamos en la liga, mucho mejor va a ser el nivel. Pensamos y compartimos una idea con nuestros jugadores y es más allá del sistema son los jugadores. Entonces, seguramente que si juega Cristian y Camacho como volantes laterales, con uno van a tener más juego de banda y con el otro van a tener más juego interno. Si juegan con un solo delantero, tenemos ya pensado que vamos a hacer, si juegan con dos igual, porque respetamos mucho la muy buena nómina que tiene el Deportivo Cali.